Cuba Información Sorprende que el día en que se reunía la primera comisión bilateral Cuba-Estados Unidos en La Habana, el presidente Barack Obama firmara un año más la llamada Ley de Comercio con el Enemigo, que ampara el bloqueo a la isla. Pero aún sorprende más que dos días antes, la agencia estadounidense para el desarrollo, la USAID, publicara un anuncio buscando administradores para los llamados Programas para la Democracia en Cuba. El salario ofrecido, entre 90.000 y 139.000 dólares anuales. La USAID repite en las bases las palabras fetiche de siempre, promoción de la democracia en Cuba, derechos humanos, sociedad civil, desarrollo comunitario, todo para pintar de colores la injerencia política en un país soberano. Estos programas de Estados Unidos, dotados con millones de dólares y cuya eliminación exige Cuba en la agenda de diálogo bilateral, poco han conseguido, salvo dotar, eso sí, de un modus vivendi permanente a centenares de personas integradas en la llamada disidencia. Curiosamente, los administradores que contrata la USAID deberán pasar una investigación de seguridad y obtener el llamado clearance o permiso de actuación. Los empleados de la USAID, leemos, a menudo deben tener acceso a información sensible y en ocasiones clasificada, que es facilitada por otros departamentos y agencias federales. Pero, ¿información sensible y clasificada en un inocente programa de sociedad civil y apoyo al desarrollo comunitario en Cuba? Los medios nos informan de que las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos siguen adelante. Pero de la política sucia y de las patadas debajo de la mesa por parte de la Casa Blanca no dicen ni media palabra.